Como a Marquito, siempre refira a Barco, no pueden rematar a Barco, ahora sí. ¡Hola queridos amigos, queridos Chango! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. ¡Ay, amistoso! Juega River porque no hay fecha ya que, bueno, están las eliminatorias. Algunos están jugando por Copa Argentina y nosotros nos queda jugar en amistoso con la Católica de Chile. Un partido que, por más que sea amistoso, es muy importante para River. Para ir buscándole la forma a este River con el debut, por ejemplo, de Bocelli, el uruguayo. Va a volver Lanzini, vuelve Barco, va a jugar Nacho, estará Klan Eviter. Así que yo creo que es un partido importante para el futuro de River. Así que, bueno, vamos a disfrutarlo juntos, por supuesto, aquí en el canal de Franco Bonetto. El canal de las video reacciones de los partidos de River. ¡Y arranca señores! Ya se está jugando Universidad Católica contra River. Vamos a ver qué onda, loco. Hoy River, de los únicos que faltan, te digo. Serían los que están en las elecciones, porque si no, los demás. Es bueno verlo a Martínez de nuevo de titular. Ni sé cómo anda la buscándole. Noveno en el Cozo Chileno. Hacélo Milton. ¡Pero! ¿No? ¡Dale! ¡Dale! El Colibrí viene. El remate se le fue. Habrá salido. Estaba viendo ese estadio, no lo conocía. Es chiquito, pero qué hermoso que es el lugar en el que está. Bueno, está bueno por eso de esta prueba de... Bueno, Boseli es refuerzo, esperemos que sea bueno. ¿Y Martínez si está bien? El que no lo veo muy fino es Grané Víctor, lamentablemente. ¿Gano Boca el sub-20? Gano por penales Boca. La final. La final sub-20 la gano por penales. Una cosa. Ya lo de Boca con los penales es algo insólito, boludo. Es algo insólito lo que pasa con Boca y los penales, boludo. Yo no puedo creer. Perdieron los Pumas contra Inglaterra. Inglaterra jugó con un tipo menos desde que arrancó el partido. Ah, con los Pumas. Siempre gané. Le voy a decir a los amigos de YouTube que están viendo el video. Que no se olviden de darle like, de suscribirse. Hay que pasar, tenemos... La Liga Argentina tiene 369.000. Hay que pasar. Según Martí dice que ustedes que están ahí del otro lado lo van a hacer que pasen. ¿Qué es el mensaje, Martí? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? Les pedo, por favor, que superen a la Liga Argentina en suscriptores. El canal de mi papá tiene 363.000. Y el canal de la Liga Argentina tiene 369.000. ¿Los podrían pasar? Vamos, chicos. ¿Cómo no fue gol? ¿Cómo se explica, Chavo, que esa pelota no entró? Borja otra vez. ¿Qué pasa, palito, con River? ¿Qué pasa? Che, es campeonato de Boca en la sub-20. Suma estrella, ¿no? Seguro que le ponen otra estrella a Boca. Porque ya se suman cualquier cosa. No, Martí, está su mamá antes de fin de semana. También Martínez a buscar el centro. Ya a partir de Topago, se limen. Borja. Hice un golpe de cabeza a las manos de Tomás y Guiné. La buena más clara. El pectoral derecho, así que... Para las buenas vibras. ¿Qué fue el nocteo? Perdón, me mete para Marco, viene el centro. Perdón, a Jami, te derrumpí. Y sale... Insistirá, sacando la pelota a Ryan Romira. Romira, el centro, que venía al golpe de cabeza arriba. Se lo pierde, increíble. Tuvo la chance, el Aca Antónico llegó. Carica, Gembacher. Estuvo a punto de convertir. No nos cogieron de pedo. Desafío internacional. ¡Beguario! Aquí va Nacho, apagó Nacho. Lanzini con el centro. Dale, Boseli. Muy bien. ¿Viste cómo saltó, Boseli? ¡Viene acá, Boseli, tío! ¡Ah! ¿Boludo? ¿Qué cómo saltó, Boseli? ¡Uh, uh, uh! ¿Boludo? Bien, Enzo. Va la pelota para Marco. Marco, jurarán, pelota. ¡Borja! ¡Borja! ¡Ay, Dios! Y se le fue cruzado el remate. Lo cruzaron. Y no sé cómo, porque, correctamente, seguí la pelota, pero hay que ver qué pasó. No se cruce, ¿no? Tengo el buzo de Gallardo. ¿Cómo extraño al muñeco? Y no soy viuda de Gallardo, ¿eh? Lo extraño, lo extraño. Bueno, terminó el primer tiempo. Pasó naranja, ¿eh? River tuvo algunas aproximaciones. Podría haber marcado con dos jugadas claras de Borja. Pero... Laú también llegó con alguna pelota aérea. 0-0. Vamos a ver qué pasa el segundo tiempo. Arranco el segundo tiempo. Esto está 0-0. Un montón de cambios en River. Va con Lidio de 9. A ver qué onda. Para venir a juntarse a jugar y para llegar después para resolver la jugada. Al ataque se viene Lanchini. Abre bien la cancha para Marco. Va Barquito. Se perfira a Marco. No puede rematar a Marco. Ahora se... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Marco! ¡Golazo! Bien, Marco. Lo más clarito en River, loco. ¡Qué golones, hermano! Vamos, querido. Todo tuyo, Barco. Todo tuyo. Todo tuyo, amigo. Buena, Barquito. ¡Qué balón! ¿Cómo va a tener en el banco de suplente a Barco, viejo? No le inventemos más posiciones a los jugadores. Colidio no es 9. Bueno. 700 cambios. Hay un nuevo equipo de River en la cancha. Matías Suárez, 100%. El mejor jugador de fútbol argentino. Lejos. ¡Qué es Mati! ¡Qué bien, Suárez! ¡Qué bien, Matías! No, lo peor de todo es que Matías Suárez se va. ¡Dice! ¡Gol! 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 A ver, Lonsay. Si no era el gol, ¿eh? ¿Había entrado? Estaba en Lonsay, claramente. Y no era el gol. ¡Sí, sí, sí! Y en más, ahora viendo la RP... No había entrado. Y lo que pasa es que es difícil sacar una... conclusión de una partida en la cual hay tantos cambios. Te pregunto, ¿cómo está Lensi Sánchez? Por favor. Lo único que te puedo decir es que Barco no puede ser suplente. Se va a recuperar. Barco no puede ser suplente. Eso es lo que saco de este partido. En ese momento. En ese momento. ¡Gol! ¡Gol! Es buena ¡Dale Matías! ¡Ay mamita! ¿Qué fue ese pase, boludo? ¿Qué carajo fue ese pase? ¡Bien Herrera! ¡Bien Herrera! ¡Bien Herrera! ¡Bien, bien, bien, bien! Herrera es un buen jugador y además con una potencia física impresionante eso le valió llevarse la pelota hasta ahí después el remate se les vio porque estuvo cerca del gol River ¡Aquí iba la pelota Marcheverry! ¡No! ¡Y creí que era gol! ¡La puta que lo parió, diablito! ¡Creeí que era gol, boludo! ¡Bien, diablito! ¡Bien! ¡Mira Tuki! ¡Oh! ¡En la concha de su madre! ¡Muy bien y termina el partido, señores! ¡Ha ganado River por 1-0 por el gol de Barco! ¡Un lindo gol de Barco! Yo creo que de acá se van a sacar algunas conclusiones sobre todo creo que le sirve más al técnico para ver algunas cosas así como muy superficialmente yo te puedo decir que Barco no puede ser un jugador que esté en el banco de suplentes es un jugador para estar de titular Nacho no lo hizo mal me gustó la posibilidad de que Bocelli tenga minutos con un salto lindo ahí, ¿viste? pero bueno, no lo atacaron mucho también ver muchos minutos a David Martínez el que está volviendo y a Matías Suárez también que siempre es lindo verlo pero esto le sirve más creo que al técnico para ir sacando y puliendo algunas cositas lo que no me gustó por ahí es que no podés poner Colidio en 9 me parece que es inventarle una posición de que Colidio no es terminamos jugando sin 9 prácticamente cuando sale Borja bueno amigos nos vemos en la próxima les mando un abrazo grande para todos espero que te vienan dale like, suscríbete si todavía no lo hiciste nos vemos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!